¡Equivoqueo! ¡Ey! ¡Saluditos! ¡Niños! ¡Richas! ¡Sácalo a Richard! ¡Ey! ¡Míralas! ¡Saluda abajo de la cámara! ¡Abajo del agua! ¡Abajo del agua! ¡Al gusto, papá! ¡Abajo del agua! Recuerda que por compañía es que viene el Resol Maya Aquí con la Mayra en la Maya ¡Arrenque! ¡A ver! ¡Saluda a la cámara! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Un alote! ¡Abajo! ¡Muchéale! ¡Muchéale! ¡Abajo del agua! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pero hito en elTecho! ¡Clip! ¡Rancho! ¡Abajo! ¡Muchéale! ¡Aquí! Ahí está ¡Aquí! 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 ¡Aquí!